Yo quiero paranear, paranear, paranear Mi única forma de estar es volar, paranear Todas las noches en el avión voy a chorar, voy a chorar Paranear, regalar mi voz, mi vida Voy a laburar, cantar, mientras los otros jueven Yo estoy rompiendo el viento, el viento del momento En el avión, el avión se transformó en un camión Un camión volando, cantando Me voy al campo, paraneando Saitame cría con puras poterías Hágane, hágane Unas papas de para mis wad Hágane, el mato, g8, 10 en, 10 en, 10 en El sur Un empate hasta 20 en, 10 en En las náutas en de la batalla Viajando por el mundo, encontrando vibras de música Viajando, informando, quemando, quebrando El sol me va a matar a mis venas, con mis nenas Ahí nos vamos a matar A mi dolor, ese vino es una pocilla de lo que yo Mami, por eso mi favorito, veo a lo loco No sé Me perdí un bujadeo, donde te llené con los dípes y vinos de borde Y cuando pinto un balón de licor, espero calmar un poco de dolor, bebé Yo me siento perdido desde que grite, no sé, pero Se peló con mi pelo en la cama, ese caramelo En el bondi Y ahora que salgo en la tele Y ahora que salgo en la TV Ya ni me reconoces Ya ni me reconoces She always walks away She always walks away She always walks away Gracias.